Ya, gira el método último a la izquierda y hacia atrás, el puente de izquierda a la izquierda En primera Bueno, en primera, en primera y en medio Ya Todo este esquino de parabrisas, todo esta columna, debe llegar allá al fondo, mira, donde es la niña blanca Cuando al izquierdo de parabrisas llegue esa niña blanca, ya tú empiezas a devolver el volante, ya Tú vas a ingresar siempre y cuando no venga nadie por allá, ya, ¿tienes? Ahí, ¿no? Vamos Listo, ya Mira por hasta abajo, si llega la niña no piensa en temprano, devuelve el espacio Vamos, vamos, vamos a todos Al número uno, vamos, si no tienes, no tienes mucho, devuelve la vuelta para allá Bájate un poquito el ritmo, amigo, lento más, ¿dónde eres? ¿dónde eres? Lento más Y la paralela Deja que se le dé un poquito el mío, hay más lecho, ¿verdad? Esa línea blanca, ponlo ahí en tu espejo, mira, va Gira para acá, gira para acá Para alinearlo Gira para la derecha, para la derecha Vuelve ese sitio Ya, derecho Si puede te empiezas un poco más, pero ya déjalo ahí, déjalo ahí Con el timón derecho Con direccional derecha Y tu hombro derecho debe estar en el centro del casillero ¿Cuál es, cuál es? Del número uno, ¿ya? Sea el casillero 4, 3, 2, 1, o hombro al centro, ¿ya? Ya, con el timón derecho Ya tomas el aire Tomas el aire Pon direccional derecha Y siéntate bien, mira para acá Pon direccional derecha Mira para acá No gire, pon el hombro al centro Falta un poco más Ahí, gira el tomo Tomo, 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 tomo No te pierdes, ¿eh? Ya, devuélve, devuélve, devuélve Ya, que llegue Ya, seguimos el número uno Con el post de luz, ¿ya? Vamos, pronto se ve Ya, seguimos el número uno Con el postbloque Aguascal Y, después, va a ser